Condena a CNDH, agresión a reportera por profesores de la sección 22. Representará nuevo libro traducido al Rarámuri de María Elena Orozco en Chihuahua. Realizan en Quito encuentros sobre los espacios de memoria como formas de reparación inmaterial. Esto es DH Web Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los hechos registrados en la ciudad de Oaxaca cuando un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intimidaron a una periodista que está embarazada y le exigieron que borrara fotografías de su cámara. La fotorreportera señaló que tuvo que resguardarse en un local comercial ante el acoso de diversos profesores y a pesar de que ella y sus compañeros llamaron a la policía para recibir apoyo, no fueron atendidos, por lo que tuvo que borrar las imágenes para que le permitieran salir. En este sentido, la CNDH hizo un llamado a las autoridades de Procuración de Justicia a investigar la agresión cometida en contra de la periodista, así como la omisión en que pudieron haber incurrido los elementos de la policía que no atendieron los llamados, además de ofrecer la atención médica que sea necesaria a la fotorreportera. El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias y el Programa Institucional de Atención a las Lenguas Indígenas presentará la traducción del libro Tarahumara, una antigua sociedad futura, que formará parte de la colección de textos traducidos del castellano a la lengua rarámuri. El libro narra algunos aspectos de la cosmovisión rarámuri vista a través de los ojos de un mestizo y se utilizará como material de lectura y apoyo para maestros indígenas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, quienes recibirán un taller de comprensión del libro impartido por la autora con la finalidad de que los maestros lo repliquen en las escuelas de las diferentes comunidades indígenas. Del 19 al 21 de septiembre se realiza en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Quito, el Encuentro Internacional, la importancia de la creación de espacios de memoria dentro del proceso de reparación inmaterial, evento en el que participa la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El objetivo de esta jornada es intercambiar experiencias sobre la importancia de preservar y fomentar la creación de sitios de memoria como un reconocimiento a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Decenas de mandatarios y representantes de alto nivel de los 193 estados miembros de la ONU se dieron cita en la sede del organismo en Nueva York para abordar uno de los principales desafíos globales de la actualidad, el desplazamiento masivo de población debido a conflictos, entre otros motivos. La cumbre sobre refugiados y migrantes, como cada por Naciones Unidas, tienen la intención de encontrar una respuesta internacional coordinada a la situación de más de 65 millones de personas que han debido abandonar sus países para ponerse a salvo, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DHWeb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.